de una instancia pública como es el gobierno, como son los municipios, como son los organismos descentralizados. En ese sentido, más allá del tema de las prestaciones que ha sido tan cuestionado y más allá del tema de las prerrogativas que reciben las dirigencias sindicales de parte del Estado, que deben de ser revisadas y que deben de ser analizadas y negociadas en su momento, va la afectación directa al trabajador. Aquel que diario presta su servicio en un camión de basura, en una ventanilla de trámite, aquel que diario presta su servicio podando el pasto de una plaza o yendo a hacer un cobro por el agua potable o arreglando una bomba de agua, aquel que se ve realmente afectado con esto que va a vivir con este nuevo escenario. El primero de ellos, que es lo que más me preocupa a mí en lo personal, es la alta vulnerabilidad con la creación del instituto este que crearon, que me acuerdo cómo se llama, de justicia laboral o algo así, en donde hay un total desequilibrio de las partes. El Tribunal de Justicia, o la Junta Local de Justicia Laboral, de conciliación y arbitraje, esa tenía un equilibrio entre las partes, la parte sindical y la parte patronal. El instituto ahora contará solamente con dos integrantes de la parte laboral y con seis integrantes de la parte patronal. Esto es completamente desproporcional, quiere decir que el patrón se volvió un juzgador del trabajador y eso en ninguna parte del mundo lo podemos observar. Que un patrón se convierta en la parte juzgadora en un conflicto laboral deja al trabajador en un estado de vulnerabilidad completa. Esto quiere decir que en cualquier momento puede incluso con la mano en la cintura haber desquidos masivos o haber otro tipo de circunstancias que seguramente van a afectar a los trabajadores. Además de que quitan de los procedimientos temas como las reinstalaciones o temas como el de los salarios caídos y otro tipo de situaciones que protegía la legislación. Es una ley que seguramente va a dar mucho que hablar. Nosotros esperemos que las partes que tienen afectación directa puedan ir a hacer los reclamos por las vías legales para que no se permita esta arbitrariedad.